Hola, bienvenido a otra receta al sabor de la AMD. Yo soy Polet Aguayo y soy parte del equipo de nutrición de la Asociación Mexicana de Diabetes. El día de hoy te traemos una fácil y deliciosa receta que estamos seguros te va a encantar. Acompáñanos a preparar un saludable crumble de manzana, así que veamos qué es lo que necesitamos. Vamos a ocupar 3 manzanas ya sean amarillas o rojas, las de tu preferencia, canela en polvo, el jugo de un limón, un cuarto de taza de leche vegetal de tu preferencia, vamos a ocupar también un tercio de taza de crema de almendras o cacahuate, edulcorante sin calorías, tres cucharadas de yogur griego y tres cuartos de taza de harina de avena. Lo primero que vamos a hacer va a ser retirar la cáscara de nuestras manzanas para posteriormente poderlas picar. Vamos a retirar el centro de las manzanas y las vamos a picar en cubos al gusto. Esto lo vamos a pasar a un bowl y ya que tengamos nuestras manzanas picadas le vamos a agregar el jugo de limón. Posteriormente vamos a agregarle nuestra canela en polvo, esta también va a ser al gusto. Una vez listo con ayuda de una cuchara vamos a revolver perfectamente bien para que se integren nuestros ingredientes. Ya listas nuestras manzanas, vamos a llevarlas por 30 segundos al microondas. Y una vez transcurrido el tiempo vamos a reservar nuestro bowl con la mezcla de nuestras manzanas. En otro bowl vamos a empezar a incorporar la harina de avena, posteriormente la leche vegetal, después la crema de almendras o cacahuate y vamos a agregar tres cucharadas de tu edulcorante sin calorías de preferencia. Posteriormente agregamos canela en polvo nuevamente y revolvemos perfectamente bien. Esta va a ser nuestra mezcla para el crumble. Con nuestras manos perfectamente bien lavadas vamos a empezar a incorporar la mezcla de nuestro crumble a nuestra mezcla de manzanas. Una vez listo lo vamos a llevar al microondas por un minuto más. Y una vez transcurrido nuestro tiempo vamos a decorar con nuestras tres cucharadas de yogur griego sin azúcar. ¡Y listo! Así es como queda este delicioso crumble de manzana. Déjanos saber qué te pareció en los comentarios esta receta y si la preparas en casa. Espero la hayas disfrutado y nos vemos en otra receta aquí en El Sabor de la MD.